Adrián se sienta en la audiencia provincial de Guadalajara como autor confeso de la muerte de sus padres en mayo de 2022. Unos hechos que asegura que cometió en el transcurso de una alucinación por haber consumido cocaína cortada con setas alucinógenas. Mi padre me dijo que me parecía como un monstruo y entonces yo la atalé. Entonces se dirige a su padre, le rajó el cuello mientras dormía. Y va mi madre y se va a levantar y la veo como un ángel, como un monstruo también. Ha asegurado que en el momento de lo ocurrido simuló un robo en casa de sus padres por miedo a lo que pudiera ocurrir. Que tenía miedo a lo que me iba a pasar. ¿Qué hizo con el cuchillo y con los guantes? Con el cuchillo y los guantes me los quité, los fui a lavar. Ministerio Fiscal y Acusación Particular consideran que el consumo de drogas no influyeron al acusado a la hora de cometer los hechos y que así lo demostrarán los informes. Es alegar alegremente que el señor Adrián está privado de condiciones, de conciencia. No, no es así y se lo vamos a acreditar. La acusación particular que representa la hermana del acusado solicita dos penas de 25 años de prisión por dos delitos de asesinato. Misma calificación que realiza el Ministerio Fiscal que rebaja su petición a 16 años de cárcel por cada una de las muertes.